Sí, mi abuelita así diciéndome que un palito, que un dedo, que un palito y pues yo no... ¿Cómo iba a saber que quería esto? Ya lo encontramos. Vinimos de compras un ratito porque si no vamos de compras no salimos. Y ahorita venimos a Townshend a comprar unas cosas como lo que le compramos a Shirley. Ese. Y ahorita vamos a ir a la Target porque mami también necesita unas cositas para la baby y para la casa porque ya casi va a dar parta. ¿Sí se dice bien? Ya casi. Y dice a luz. Y se está preparando todo. Nos estamos preparando y ya está dando la baby. Ya estamos en nuestra segunda parada probando unos zapatitos. ¿Qué buscas, Ma? ¿Qué zapatos buscas? Me gustaron estos. A ver. Oh, están bonitos. Se miran bien cómodos. Están bonitos. No, sí. Están perfectos. ¿Qué pasó, Shirley? Sí, sí. ¡Oh! ¿Quieres un bicicleta con él? Sí, con él. Ok, pues. Ya me gustaron estas zapatillitas, pero ya tengo dos negras. No necesito más. Ay, pero estas a mí están bien bonitas. No, desde aquí estas me gustaron mucho. Y ahorita estoy buscando los arestos porque ahorita me pongo estos y me encantan. Pero nunca me los estoy cambiando. Así que voy a ver qué encuentro. Estos son los primeros que encontré. Y se me hicieron súper bonitos. Están bien chiquititos. También estos están bonitos. Quiero agarrar unos para combinar con mis hermanitas. Estos hoops me encantan. ¿Qué pasó, Shirley? Ven, ayúdame a buscar arestitos. ¿Cuáles te gustan? No, para mí. Para mí. Para mamá. ¿Para mamá? Ok, pues hay que agarrarles una a mamá. Oh, mira. Mira, este, este. No, tiene una pa. ¿Cuáles le agarramos a mami? ¿Para mamá? Sí, para mami. Es de perfume. Oh, perfume? Sí, mamá. Ok, vamos a buscarle perfume, pues. Ya es nuestra última parada. Y ahorita no quise agarrar los zapatos. No sé por qué. Pero vamos a seguir buscando. A ver si ya encontramos. Ya llegamos a mi sección favorita. Y mero venía por esta. A ver cómo sirve. No sé si agarraré el oscurito o el... Agarraré el mediano porque ahorita mi pelo está clarito. Siempre que vengo a la Target, miro estos. Y se me hacen bien bonitos. Estos los puedo comprar, los puedo poner en mi carro. Y esta marca siempre tiene cosas bien padres. Creo que lo muestro muy clarito. Porque está muy como... ¿Cómo se dice? Como tu cara está más calientita. ¿Entonces este no? No, va a ser como... ¿Este es el mismo número? No, este es 130. Nos decidimos en otra cosa completamente diferente. Creo que este sí le queda. No, sí, hasta se te mira bien en la cámara. ¿Sí? Sí, porque el otro está muy clarito. Le voy a llevar unos deditos a mi papi porque... A mí me encantan estas y estas. Pero fue la de la idea. ¿Por qué vas a comprar tú, mamá? Tú dijiste que querías cookies. Por boquitos y no. Si eran la tienda, lo bueno que ya alcanzamos a agarrar todo. Pero así ya siempre voy a dormir porque ya es bien tarde. ¿Verdad, Sharni? No. ¿No?